La primera sesión del Consejo Nacional de la Magistratura es una reunión preliminar a fin de conocer la propuesta de modificación del reglamento para aprobar el cronograma de trabajo y para decidir como parte del cronograma el aviso o convocatoria para las vistas públicas que habrán de iniciarse el 17 de noviembre. Entonces, el Consejo aprobó el cronograma, conoció el reglamento bajo la disposición de que este reglamento no aplicará para esta convocatoria, sino para próxima convocatoria. Se aprobó, como dijimos, el inicio de la vista pública y decirnos a la magistrada Nancy Sarcedo, que es la juez de la Suprema Corte de Justicia y secretaria del Consejo y a quien habla como vocero para poner, edificar a la opinión pública a través de ustedes, de los medios de comunicación, sobre el discurrir de los acontecimientos en esta convocatoria como es habitual. En efecto, hoy hubo una convocatoria que fue hecha por el secretísimo señor presidente para conocer el objeto de dos temas. Primero, aprobar la modificación del reglamento 117. Ahora será el reglamento 123. Pero, como dijo el consultor, será efectivo a partir de la convocatoria en el próximo año de las personas que serán sustituidas en los órganos que se requieran. Y, además, se instruyó a la secretaria para la publicación de la invitación a los ciudadanos postulantes y propuestas de candidatura a partir de mañana, según el cronograma que acaba de autorizar y de aprobar el Consejo Nacional de la Magistratura para todas las personas que requieran que tengan el deseo de ser jueces del Tribunal Constitucional, que, como ustedes saben, habrá la sustitución de cinco miembros del Tribunal Constitucional, incluyendo al presidente, y que su periodo 20, el 27 de diciembre. Muchísimas gracias por el placer de su atención. De verdad que sí. Agradezco infinitamente cuando ustedes se conectan y ven nuestros contenidos. Huáscar de Peña en esta voz independiente. Propuesta diferente, propuesta alternativa, decente al servicio de la gente. Y en el día de hoy quiero referirme a un tema que es para mí fundamental, importante para los destinos de la República Dominicana y para lo que es el constitucionalismo dominicano. Le presenté el video y ahí escuchamos al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. ¿Qué pasó ahí? Ahí se celebra la sección del Consejo Nacional de la Magistratura. Y en conclusión, si vamos a lo medular, a la parte fundamental, ya sin hablar mucho, lo que pretenden es, o creo que ya lo hicieron, modificar el reglamento. Modificar el reglamento que existe y miren en qué circunstancia lo hacen. Ahí se avecinan unas elecciones y como el pueblo está confundido, como el pueblo está distraído con el tema de Haití, con la crisis que hay en la República Dominicana, con esta inseguridad ciudadana, ahora vienen y modifican ese reglamento. Al final de la jornada, ¿qué es lo que pretenden? El presidente de la República, Antoliano Peralta, y los congresistas que lo apoyan y el gobierno en sentido general, el PRM. Favorecer políticos para el Tribunal Constitucional. Al final es lo mismo. Los que están en su mayoría son políticos. Por eso, eso no ha servido de nada. Tenemos un Tribunal Constitucional decorativo, inorgánico, chupándose millones y millones de pesos del pueblo dominicano, que el pueblo pudiera estar alimentándose, tener buena educación, buena salud, buena seguridad ciudadana, con ese dinero, pero lo estamos invirtiendo en el Tribunal Constitucional. ¿Y para qué? Para favorecer a un grupo de adeptos al régimen. Como siempre. Como siempre. Y ahí yo veo que Antoliano dice que él será el vocero, o que lo están proponiendo como vocero. Pero yo le digo a Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que él no tiene credibilidad para ser vocero de nada. Porque usted lo que llegó ahí es mentir y mentir. Solo hay que concluir en lo siguiente. ¿Para qué nos sirve un Tribunal Constitucional? Si el pueblo supiera cuánto se gasta ahí, cuánto significa esa carga para el pueblo dominicano. Millones y millones de pesos. Hay que mantener todos esos jueces, mantenerlos de arriba hacia abajo, desde la comida, combustible, seguridad. ¿Para qué? Para que defiendan supuestamente al pueblo dominicano, al ciudadano dominicano, para que le puedan tutelar sus derechos fundamentales. ¿Y eso pasa? No. En el caso de la especie, le puedo hablar por motus propios. Mi sentencia data del año 2014. Sentencia 0367-2014. Y no hay quien cumple la sentencia. Entonces, yo le digo al pueblo dominicano, a los que son víctimas de conculcación de derechos, ¿de qué le sirve ir al Tribunal Constitucional? ¿De qué le sirve apoderar un abogado? ¿De qué sirve el abogado fajarse? Llevando documentación, yendo a audiencias, para que después emanen una sentencia del Tribunal Constitucional y esta no se cumpla. Todavía ese Tribunal Constitucional tiene el relajo de apoderar y de delegar sus funciones que son propias del Tribunal Constitucional, delegarla en el defensor del pueblo a otro que tampoco va a hacer nada porque son borregos del presidente y borregos de la clase política. Entonces, así no funciona un país. Y esto hay que explicárselo al pueblo de manera llana. Sin muchos términos complicados, de manera llana. Un Tribunal Constitucional que el pueblo lo mantiene con millones y millones de pesos para que no sirva para nada, para que no se cumplan las sentencias. Entonces, la sociedad civil debe participar en todo este proceso. La comunidad jurídica, todos deben ver lo que está pasando ahí. Porque vamos a ver este show para sustituir cinco jueces. Cinco jueces que no hicieron nada o hicieron poco por el pueblo, por la sociedad, por los que buscan, por los que buscan la justicia constitucional. El pueblo tiene que estar atento porque no podemos seguir sumergidos en la ignorancia. Esos jueces duraron ahí más de 12, 14, 15 años todos, cobrando, disfrutando de la buena vida, salario de lujo, seguridad, escorta, secretaria. No pagan nada, ni la comida, ni el combustible, ni la yipeta porque se la da el gobierno. Para irse así ahora, el antes de diciembre, de que termine diciembre, y no pasó nada. No se cumplió la sentencia, no hicieron nada por el pueblo. ¿Qué hicieron? Eso es lo que el pueblo tiene que preguntarse. ¿Qué hicieron esos jueces del tribunal constitucional? ¿Y qué van a hacer los que vienen? Van a hacer menos. ¿Por qué? Porque estos sí van a hacer, van a tener una etiqueta PRM. Jueces PRM. Ustedes lo van a ver. Te lo estoy diciendo hoy, anoten la fecha. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo mismo, el mismo relajo. El pueblo dominicano, subyugado, de pendejo, viendo cómo se burlan de él, para que tener que mantener las altas cortes y nada se cumpla y se sigan burlando del pueblo. Ellos no crearon ni un mecanismo, esos jueces que pasaron ahí, no crearon ni un mecanismo para que cuando el presidente incumbre la sentencia poder someter al presidente, poder interpelarlo. Ni eso crearon. Ustedes no hicieron nada. Ustedes lo que son, serviles, son políticos arrodillados y no tienen ninguna vocación ni ninguna sensibilidad por el pueblo dominicano. Muchísimas gracias a todos los que me siguen en esta voz independiente. Los que no me siguen es gratis. simplemente van a YouTube, le dan a la campanita, se suscriben, le dan like, comparten los videos y lo comentan. Porque estas son las plataformas independientes que llevan un mensaje real y directo a la gente sin estar arrodillado a la nómina estatal. Muchísimas gracias. Gracias.